Muy buenos días a todos, 8 AM hoy desde Parque Gran Bretaña en la ciudad de Rivera inaugurando un nuevo servicio turístico a los que nos vengan a visitar. En este entorno que ya les hemos mostrado, que compone con lo natural y ese encuentro con lo que es la flora y la fauna de este lugar tan lindo en la región norte, hoy tiene un poco de turismo aventura y se inaugura la tirolesa. A mi espalda lo que es ese servicio que comienza a funcionar a partir de hoy, así que todas las personas que vengan a visitar al departamento de Rivera tienen esta opción más de entretenimiento, no solo disfrutar lo que es el entorno natural, pero además este turismo aventura, estamos con el director de turismo precisamente, Jean Alves, en vivo para 8 AM, Jean, un servicio que viene a sumar a lo que es la oferta turística al departamento, contanos los detalles. Exacto, una nueva opción, estamos inaugurando hoy esta tirolesa, en el contexto de turismo aventura, la idea es transformar el parque de Gran Bretaña en un centro de turismo aventura, ahora estamos con estas dos tirolesas, con los pedalines para pasear en el lago, estamos con un proyecto de un puente tibetano que estaría por arriba de la cascata, acá abajo, otra tirolesa más grande, o sea, la idea es seguir presentando proyectos de este índole para poder generar más atractivos dentro del parque de Gran Bretaña. Bueno, los detalles técnicos, contanos los metros, la implementación, quienes trabajaron en el proyecto, ahora tenemos personas idóneas ahí que le pasan la instrucción de cómo deben comportarse del chivo de arriba, nosotros vamos a probar ahora, pero ¿cómo es el detalle técnico de esta oferta? Este proyecto arrancó antes de mi ingreso a la división de turismo, yo ya lo agarré andando, como quien dice, lo que estamos haciendo ahora es la ejecución junto con el director Giovanni Conti, venimos instrumentando todo y trabajando mucho en la parte de seguridad. Fueron contratados dos egresados del curso de recreación deportiva, que son idóneos y fueron capacitados y nos capacitamos nosotros también, hoy estamos habilitados para dar instrucción sobre lo que es el manejo de las tirolesas. Entonces, trabajar 100% antes de inaugurar el tema seguridad, los equipos, los equipos son todos homologados y marcas registradas para este tipo de actividad. Contarle a la gente que desde diciembre están funcionando, no al público, pero se están haciendo pruebas, o sea, tuvimos un buen margen de tiempo. Sí, sí, o sea, venimos ya hace más de un mes y medio con lo que son las pruebas y ajustes y el tema del tensado de la tirolesa, el tema de prueba de los equipos, de las poleas, que tienen una cierta cantidad de usos antes de poder habilitarlas al público. Entonces, ahora sí ya está todo 99,9% instrumentado, lo que falta es el positivo del intendente y ya arrancamos a operar. Excelente, gracias. Gracias y bueno, a ver si te vas a tirar ahora. Por supuesto que me voy a tirar, para eso estamos, para probar que esto es lindo, que esto es seguro, a ver, preguntarle la expectativa, cómo está la tensión ahí minutos antes de tirarse. Espectacular, una experiencia. ¿Primera vez? No, no, ya no hemos tirado en otro lugar y me encanta. En Rivera es la primera vuelta, porque hay uno que se tiró más de una vez, o sea que está bueno. Ya tenemos varios ahí que se han tirado, así que la primera vez si nos vamos a tirar, va a ver qué. Por las dudas, ¿sabés nadar? Sí, sí, sí. Bueno, suerte, suerte. Gracias. Seguimos recorriendo entonces, en vivo para 8am, lo que es esta inauguración de la tirolesa, y les vamos compartiendo imágenes de lo que se va viviendo acá en vivo para 8am, intendente, un día muy especial, ¿no? Lo veníamos esperando y finalmente, y ahora lo vamos a... ¿Se va a tirar? Bueno, buen día, sí, ahora cuando llegue el ministro vamos a hacer la entrevista con ustedes y vamos a probar la tirolesa, que está muy, pero muy linda, y bueno, demoramos un poquito, pero bueno, le seguimos agregando cosas al parque. Demoramos porque estaba en pruebas también, lo estábamos explicando ahora, ¿no? Exactamente. Un recurso seguro también. Exactamente, estaba en pruebas, tenemos todos los chiquines contratados, que son los que se capacitaron para hacer, digamos, toda la función de seguridad que requiere la tirolesa, y bueno, hoy inauguramos una inversión junto con el Ministerio de Turismo, con el Mintur, que nos permite seguir generando propuestas en el Parque de Gran Bretaña, que los fines de semana la población de Rivera y los hermanos santanenses vienen varios miles por fines de semana. Ya hemos estado, incluso para 8AM, varios móviles desde este lugar, porque es un entorno que se vende solo, para disfrutar lo que es la naturaleza, la flora, la fauna, deportes acuáticos, y esto viene a sumar en lo que es el turismo aventura también. Exactamente, nosotros tenemos la Escuela de Remo, que funciona muy bien, que funciona todo el año, tenemos un montón de actividades más, estamos trabajando con el tema de la cascada, así logramos poder tener agua permanentemente, estamos soñando con colocar alguna piscina, estamos pensando cuál es la mejor opción para esa piscina, eso es todo para niños chiquititos, ¿verdad? Porque el área del parque, como tú ves, la boya que se ve cuando miramos aquí en la tirolesa, tenemos un área marcada o desmarcada, que hasta ahí se pueden bañar, después no, porque es muy profundo, tenemos bomberos permanentemente durante toda la temporada de verano para darnos todo el soporte de seguridad, pero a veces los accidentes ocurren por las imprudencias, entonces, pensando en los más chiquititos y en las familias, estamos pensando en colocar en algún punto estratégico una piscina, una dimensión razonable, que nos permita terminar de complementar la oferta que tenemos en este lugar tan lindo de Rivera. Muchísimas gracias, Intendente. A ustedes. Bueno, una de las ofertas, entonces, no mucho más para contarles lo que es el Parque de Gran Bretaña, preguntarle a la técnica acá, qué es lo importante, disculpe, colega, qué es lo importante y qué instrucciones nos vas a dar, me vas a dar porque yo ahora me voy a tirar también. Bueno, lo importante es que al momento de subirse a la tirolesa, bueno, puedan estar atentos a lo que nosotros les vamos a recomendar, porque nosotros justamente estamos capacitados para proporcionarles una buena experiencia donde puedan estar seguros, divertirse. Entonces, bueno, con mi compañero la idea es que al momento que se suban puedan estar tranquilos, porque muchas veces hay personas que se ponen nerviosas y como que se bloquean un poco, pero eso, las recomendaciones es que confíen en nosotros al momento de subirse porque justamente estamos capacitados para eso y, bueno, hay que disfruten. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, con este móvil cerramos lo que es la participación para 8AM, invitarlos a venir Parque Gran Bretaña y un servicio más que se suma al turismo Aventura en Rívera con el uso de esta tirolesa. Gracias. 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 Gracias.